Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie y el día de hoy vamos a platicar de mi TBR, lo que voy a leer en verano. Hoy es 18 de julio, ya sé que el verano empezó el 23 de junio, pero da lo mismo, todavía nos quedan unos meses, unos, sí, unos meses, para hacerlos de provecho. Son varios libros, es bastante ambicioso, pero ya saben cómo soy yo, muy fantasiosa, entonces creo que lo puedo lograr. Quiero leer eso y también quiero hacer mi tesis, pero bueno, a ver, vamos a ver qué tal me va. Vamos a empezar con el libro que estoy leyendo actualmente, es ¿Dónde estás, mundo bello? de Sally Rooney. Y tenía muchos prejuicios en torno a esta escritora, porque pues hay como opiniones contrariadas en el internet, y pues lo empecé a leer como por curiosidad, y me está gustando muchísimo, 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 es como a huevos salir Rooney, tú siempre me entendiste. Y creo que me gusta mucho porque se trata sobre dos amigas que están entrando a los 30 años, y pues nada, como intercambian emails en los que se cuentan su vida, y vamos también viendo como la narración de la vida de cada una de ellas, y son problemas como de chicas millennials que casi van a cumplir los 30, así como yo. Entonces me ha hablado como muy, mucho, o sea, me ha dicho mucho como que sí he dicho, wow, yo también he pensado eso, yo también he sentido eso. Y debo confesar que no tiene mucha técnica, y la técnica no me está gustando, pero el contenido, las ideas, lo que plasma, sí me está gustando mucho. Apenas llevo un tercio, pero sí siento como que va a ser de mis favoritos en el año, ¿eh? No sé, es como un plot twist que no veía venir, lo estoy leyendo acá en el Kindle, y va bastante bien. Bien, después, son los libros que planeo leer, son, ay, todos estos de acá, estos gigantescos. Ya lo vieron seguramente si me siguen en Instagram, en Instagram ya subí la foto, síganme, está acá abajo el link, pero no les platiqué por qué o qué de qué tratan. Este de acá se está haciendo tarde, final en Laguna de José Agustín. Ya saben que José Agustín es como uno de mis escritores mexicanos favoritos, me gusta bastante. Y este libro me lo recomendó, y de hecho me lo prestó Bernardo hace bastante tiempo, y nunca se lo devolví. Ya ni hablamos, pero aquí lo tengo, algún día te lo voy a devolver. No sé de qué trata bien, pero mucha gente me ha dicho que me va a gustar. Creo que son como dos amigos que se van a la playa, y ahí pasan cosas que pasan cuando dos amigos se van a la playa. Siento que tiene como vibras, no lo he leído, pero siento que puede ser un poco como Y tu mamá también, esta película. Entonces, pues a ver qué tal. Me gusta mucho José Agustín, no creo que sea una decepción ni nada por decirlo. Lo elegí porque obviamente pasa en la playa, y según yo el verano es como de la playa. Bueno, para muchas personas, para mí es como de quedarme en mi casa con la lluvia y comiendo cerezas y cosas así. Después, quiero releer Lolita, de Vladimir Nabokov, porque también en este libro, bueno, creo que ya todo el mundo sabe de qué trata, es un pedófilo. Y narra la historia de cómo se enamora de una chica de 12 años, que es su hijastra, y es atroz. Pero yo me acuerdo muchísimo que todo sucede como en un viaje en carretera, y yo me acuerdo que lo leí en verano. Entonces, me gusta como releer los libros cuando los leí, y por eso lo elegí. Después, como siento que a veces leo demasiadas cosas de ficción, y creo que hay que darle como variedad, elegí este de acá, la lectura, otra revolución, es sobre la importancia de la lectura en las aulas y con los niños y con los adolescentes. Esto es como un tema que yo leía mucho, y como que estaba en constante aprendizaje cuando estaba en el servicio social, pero cuando salí del servicio social como que lo dejé a un lado, pero lo quiero retomar, porque creo que les había hablado de esto, porque pues soy maestra, y creo que es mi responsabilidad saber de este tipo de cosas. Acá también está La pasión según GH, de Clarice Lispector. Este, pues leí el otro que yo todavía no me acuerdo de cómo se llama, de La Estrella, ¿cómo se llama? La Hora de la Estrella, y me gustó mucho, y he leído otros cuantos de Clarice Lispector, y me gustan, aunque no les entiendo, me gustan bastante, quiero leerlo. No sé qué tanto, apenas leí La Metamorfosis de Frank Kafka, y esta cosa de que un chico se convierte en cucaracha, aquí también hay como la presencia de una cucaracha, no sé, como que mi mente lo relacionó, y por eso lo escogí. Sé que son como diferentes plots, pero no sé si haya un punto en común con esto de las cucarachas, sobre lo metafísico, sobre lo interno de las personas, no sé, aquí también lo escogí. Acá también les conté de este, este no es todo, obviamente no se espanten, solamente es Putas Asesinas, es el libro de los cuantos completos debo el año. Quiero leerlo en el año, o sea, quiero que sea como el libro que me acompañe todo el año, y en esta época voy a escoger, bueno, es el que sigue, estoy en orden cronológico, entonces es el que sigue. Ya lo empecé, llevo dos, pero luego lo paré porque como que había leído demasiados cuentos debo el año, y demasiadas cosas debo el año muy seguidas, entonces como que, aunque lo quiero mucho, me gusta mucho, como que era como suficiente, pero ahorita que estoy leyendo Sally Rooney, creo que podría retomarlo bastante bien. Y los últimos dos, oigan, este video fue muy cortito, no sé, sentía que siempre hablaba más antes. Los últimos dos, bueno, este de acá, ya lo han visto acá en este canal, es 100 años de soledad, y yo sé que en algún video dije como que ya lo había denefeado, es decir, que lo había sacado de como una posible lectura, ya no iba a darle chance nunca jamás, pero últimamente mis alumnos siempre, siempre que les pregunto si les gusta leer, me dicen como que sí o que no, y cuando les pregunto qué han leído, me han dicho como García Márquez, y ahí todos mis alumnos siempre lo han dicho como con mucho cariño, como que les gusta bastante, que les llama la atención, o sea, como que las historias de García Márquez les gustan, entonces yo me pregunté como, ¿por qué a mí no me gustó tanto cuando lo estaba leyendo? Y empecé como a recapacitar, y creo que sí me estaba gustando la historia, porque me gustan esas historias como de familias, de secretos, cosas ahí medio turbiazonas, pero creo que sinceramente fui muy dura en ese momento, como que lo quise analizar, y aquí hay como muchos puntos que mal que quedan problemáticos, no todos, pero algunos, creo que lo quise analizar con una perspectiva muy del siglo XXI, muy deconstruida, muy wok, y eso me impidió como disfrutar la trama, o sea, no quiero disculpar que haya este tipo de cosas feas a lo mejor en el libro, pero creo que a mí en lo personal sí me estaba gustando, no me estaban gustando obviamente esas cosas, y me incomodaban, pero creo que he leído cosas también que han sido incómodas, y no les había puesto como tanto, pero, entonces creo que en ese momento me dejé influenciar muchísimo por la gente que me rodeaba, y quiero darle una segunda oportunidad, porque este libro, de verdad, todos mis alumnos, bueno, todos, ¿verdad?, pero la mayoría lo recuerdo como con mucho cariño, y hasta me han dicho como, ay, me volvieron a leerlo en la escuela, pero después sí me gustó, y es como, pero ¿por qué? Ya tengo mucha duda al respecto. Y también hay como muchos ejercicios de los materiales que tenemos para trabajar que giran en torno a ese libro, y, o sea, como que son fragmentos, y nunca me acuerdo de lo que pasa antes o después, y a veces mis alumnos me preguntan y no quiero como ya quedarles mal de nuevo. Este de acá, En el camino de Jack Kerouac, es una novela que tengo entendido que es como un viaje de iniciación, es un viaje en carretera, no sé de qué trata, creo que está inspirado obviamente en la vida de Kerouac, como un tipo cominofege, creo, entonces también es un tema que me gusta mucho, tengo muchas ganas de leerlo, y creo que es veraniego, me dan libras veraniegas. Estoy como en lectora estacional, por eso lo quiero leer, y también, no está acá porque lo dejé en el librero, pero he pensado mucho que si me da tiempo, que no creo, porque son bastantes, pero si me da tiempo me gustaría releer ya sea Bajar es lo peor, o Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, porque igual los leí en el verano, Bajar es lo peor lo leí en el verano pasado, y Nuestra parte de noche en el antepasado, entonces igual, mi tradición antes era como leer a Mariana Enríquez en enero, al inicio del año, era siempre como mi primera lectura, pero tengo ganas de releerlo, me gustaría mucho releer Nuestra parte de noche, creo que es como un buen momento, ya pasó, pues sí, básicamente un año, dos años, y pues eso, a lo mejor, esos son mis libros de el verano, son poquitos, bueno, no sé qué estoy diciendo, puede ser que lo logre, puede ser que no lo logre, estaré a lo mejor subiéndoles updates a mi Instagram, les digo que mi Instagram estoy más activa, entonces por favor, por favor, síganme acá, y recomiéndelo a sus amigos, y bueno, eso fue todo, pensé que iba a tardar más, hasta me arreglé un poquitín, porque pensé que iba a durar más tiempo hablando, pero bueno, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, les quiero muchísimo, y nada, felices lecturas veraniegas, bye.